Mapuchito Noticias, tal cual lo anunciamos, vamos a hablar con Eduardo Escurra porque, bueno, como veníamos planteando aquí en nuestro programa, por eso lo decíamos esta mañana, que hace más de 20 días que venimos entre editoriales y hablando con los involucrados directos, dando a conocer esta problemática que tienen los transportistas de Patagones y de Viedma, y que bueno, que ayer lo trató el Consejo Deliberante de Patagones, así que muchos de los que tienen que ir a buscar la pauta del Consejo Deliberante o de la Municipalidad de Patagones, ayer lo convirtieron en noticias, de que en buena hora que sus patrones lo llamaron para que den a conocer un problema que, repito, ya tiene mucho tiempo y que debiera ser de preocupación absolutamente de todo, porque este tipo de problemáticas no involucra a un sector en particular, el transporte es generador de empleo, de movimiento económico, tiene un sinfín de cuestiones, no es una cuestión del hombre del camión o del dueño del camión, pero bueno, lo importante es que ayer el Consejo Deliberante se pronunció, lo había hecho aquí en Macuchito Noticias de la Mañana el Intendente Sara, y seguramente seguiremos avanzando en la búsqueda de que el sector pueda tener una respuesta que necesita, pero en el corto plazo, tampoco se puede esperar 4, 5 o 6 meses, como suele ocurrir en este tipo de situaciones. ¿Cómo estás Eduardo? Buen día. Buen día Raúl, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Ustedes ayer tuvieron el pronunciamiento del Consejo Deliberante? Sí, ayer tuvimos la satisfacción de que el Consejo por unanimidad sacó ese proyecto que estábamos esperando, y bueno, como decías vos, este es un problema que arrancó en la última semana de enero. Claro. Y bueno, yo estaba escuchando lo que decías vos recién, y quiero dejar aclarado que una vez instalado el problema, te hiciste presente, como siempre estás al tanto de lo que está en acontecimiento, lo de lo que está aconteciendo, te hiciste presente en el grupo que habíamos formado, para poder defendernos de este problema, y bueno, te pusiste a disposición nuestra para poder colaborar en lo que necesitemos, tal cual fueron las palabras que nos dijiste. Y bueno, desde ese momento, en ese momento te pedimos que queríamos que el problema caiga por su propio peso, porque entendemos que el transporte es una de las entidades más importantes que hay en la comarca, y en la comarca y en el país, ¿cierto? Y queríamos que sean las autoridades las que tomen cartas en el asunto, y bueno, y así fue. Vimos la suerte de tener la visita de dos concejales, Jorge Lina Castronobo y Angos, los cuales se informaron de nuestro problema, y los llevaron al seno del Consejo Deliberante. Luego tuvimos también una reunión con el señor Sancalini del Ministerio del Transporte, creo que es de Río Negro, el cual nos hizo unas sesiones importantísimas, a fin de lograr una espera. Bien claro nos dijo él que esto no se puede ir en contra de una disposición nacional, sino que se trataba de buscar un paliativo como para poder que ustedes solucionen el problema, y tratar de, bueno, en ese lapso poder habilitar la planta que está en Viedma, que reúne todas las condiciones necesarias como para hacer la verificación de los transportes. Y bueno, y así fue. Logramos una espera, así una espera de palabras, ¿cierto?, porque no se puede ir en contra de disposiciones nacionales, y en eso estamos. Eduardo, digamos que también para que la gente tome debida nota, estamos hablando de un problema de tránsito entre Patagones-Viedma, Viedma-Patagones, donde ustedes para verificar tienen que ir a Allen o Neuquén, por un lado, por el caso de la gente de Viedma, o Bahía Blanca, para el caso de la gente de Patagones, recorriendo alrededor de 600 kilómetros, o 300 para ir, 300 para volver, como lo quieran llamar, de un camión que, en la mayoría de los casos, no recorre más de 100 kilómetros a la redonda, en función de que trabaja acá en el plano local. Exacto, el problema es ese. Se solicita más que nada en el transporte que se maneja dentro de las áreas, llamémosle, de la comarca, que serían alrededor de 100, 150 kilómetros a la redonda, ¿cierto? Porque los camiones de transporte de larga distancia normalmente tienen la verificación técnica hecha, porque, bueno, siempre pasan, en algún momento pasan cerca de alguna planta, aunque como nos decían ellos, también tienen su problema. ¿Por qué? Porque tienen que manejarse con talleres de otro lugar, cuando podrían hacerlo con talleres en su casa, o sea, dándole trabajo, inclusive, a los talleres locales, ¿cierto? Porque siempre, en un camión, siempre hay problemas que se tienen, que se van solucionando. En el caso de los transportes que actúan, vamos a llamarles locales, que son muchísimos, ¿eh? Tuvimos la sorpresa de que ya llevamos más de 85 camiones y vamos a, calculo, que vamos a andar arriba de los 100 vehículos de transporte. Porque, bueno, entran todas las categorías de transporte, como son, por ejemplo, la distribuidora y todos los camiones chicos de reparto que se manejan dentro de la comarca. Claro. Como yo les decía a los otros días, la comarca es muy lindo, pero no debe ser solamente para un encuentro deportivo o ciertas cosas. Si no, hay cuestiones muy, muy importantes que yo estimo que, bueno, esto lo digo a título personal, que se van a tener que sentar los concejales de BMI Patagonia y manejar el tema con la seriedad que corresponde, porque dos por tres se solicitan problemas. Pasó hace un tiempo con la pandemia, con los horarios comerciales, todo eso. Es una cosa que, bueno, hay que solucionarla de una vez por todas. Se van a tener que sentar y comenzar a trabajar y ver qué queremos evaluar como comarca. Seguro. Además, digo, los concejales van a tener que dejar de juntarse para la foto, porque en realidad lo más productivo que han hecho cuando se juntaron es sacarse la foto para que quede testimoniado para los tiempos, porque después en el terreno de los hechos no ha habido grandes avances. Claro, sí, sí. Y, bueno, a la vista está, porque ahora se suscitó el inconveniente este y, bueno, está trabajando uno por un lado y otro por otro tratando de solucionar el inconveniente, ¿cierto? Hay un montón de situaciones que se dan con el tema de esto, como, por ejemplo, con los choferes. Los choferes tienen que viajar también 300 y 300 o 600 kilómetros para sacar el INDI, que es la licencia interjudicional nacional para el transporte o algo así, ¿cierto? Eso se tienen que trasladar a Bahía Blanca y estar una semana, porque aparte de los exámenes psicofísicos hay unas charlas que se hacen y lleva una semana de tiempo que tienen que estar los choferes lejos de sus casas y choferes que normalmente están enradicados en Viedma o en Patagones porque son choferes de camiones de corta distancia, corta y media distancia, ¿cierto? Claro. Ahora, Eduardo, ¿qué definió el Consejo Deliberante? ¿Un pronunciamiento de acompañamiento de gestión? No mucho más que eso. No, no, sí, porque tampoco pueden ir ellos en contra de una... Normativa nacional. Claro, una red nacional, ¿cierto? Ellos lo único que pueden hacer es acompañarnos nuestros reclamos, nuestros pedidos, digamos. Seguro. Y bueno, gracias a Dios se dio hoy, por lo menos... Por eso fue el motivo por el cual nosotros queríamos que se instale de arriba para abajo el problema, porque no creemos que se politice la cosa, porque bueno, dentro del transporte hay gente de todos los partidos políticos y no se trata de un problema político, sino de un problema social. Seguro. Y bueno, hay que buscarle la solución, ¿no es cierto? Vale. Eduardo, gracias por atenderme y por supuesto, lo que necesiten, acá estamos. Bueno, un abrazo Raúl y muchísimas gracias. Un abrazo grande, hasta pronto. Chao, chao, hasta luego. Bueno, así hablábamos con Eduardo Escurra, quien confirmó el tratamiento que tuvo ayer en una sesión extraordinaria el Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido Patagones. Acá hay otro hecho para marcar para la historia la primera sesión extraordinaria del año que tuvo el Consejo Deliberante, previo a lo que va a ser allí por el 2 de marzo, el inicio del periodo de sesiones ordinarias. Así que pongan en el cuadrito que lograron que el Consejo tenga una extraordinaria, que no es poca cosa hacer laburar los concejales durante el medio de febrero.